A raíz de las declaraciones de Pedro Jacobo, dirigente comunitario, en la que afirmó fue golpeado por miembros de la Policía Nacional tras su apresamiento. El representante de los derechos humanos en esta ciudad y pastor David Phipps dijo, al respecto se está llevando a cabo una investigación. Me dijo que anoche, al ser detenido, que uno de los lince le jachó con la pistola, entonces estamos verificando a ver qué lince fue, qué persona, o sea, con qué fue que tuvo, también dice que él disparó, que él dice que no disparó, que quien disparó fue la pistola, fue el lince, entonces tenemos que hacer ahora la investigación, o sea, el levantamiento de esa información. De acuerdo con las declaraciones de Phipps, en caso de que se compruebe la veracidad de la denuncia, el agente será sometido a la justicia. Sobre este particular cuestionamos al director regional de la Policía Nacional, que él dijo, no hubo mal manejo al momento del apresamiento. En ningún momento hubo mal manejo policial, porque nosotros fuimos a tratar de mantener el orden público, y ellos estaban obstaculizados detrás. No, no, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice. Giovanni Cordero, NTN, su noticia original.